Vamos a ver cuatro puntos importantes en esta transmisión, así que pues les invito a que se queden. Lo primero que vamos a ver es cuál es ese enemigo número uno que está acabando, que está matando tu negocio. Después vamos a ver las ganadoras del reto de este mes de transmisiones en vivo, que son unas guerreras, unas triunfadoras. De verdad las admiro y las respeto muchísimo porque fue un reto que yo sé que no es nada fácil de hacer. Después vamos a ver el secreto número uno para que tengas un equipo fabuloso de Network Marketing y vamos a concluir con una pequeña tarea. Así es de que si están emocionados, emocionadas, dejen aquí abajo la palabra emocionada o emocionado porque tenemos mucho que cubrir y lo vamos a hacer rápidamente y brevemente porque sé que tenemos mucho trabajo, sí, y queremos irnos a hacer nuestras llamadas, a terminar exitosamente nuestra semana con mucho trabajo. Muchas felicidades y bienvenidas a las que están aquí. Veo que está por aquí Adriana, dice emocionada. Gemi también dice que está emocionada. Genoveva, bienvenida. Gracias por estar aquí en esta transmisión. María, saludos también para ti. Nelda, que también está emocionada. Vamos a comenzar con el secreto. No, no es cierto, con el secreto no. Con el enemigo número uno. Por eso yo aquí tengo mis notas. El enemigo número uno del éxito en tu negocio multinivel, ese enemigo que está matando tu negocio, se llama, y lo vamos a poner en una sola palabra, se llama decepción. Estoy decepcionada porque durante el mes de julio estuve prospectando a 500 personas y ninguna se unió a mi equipo. Mira, puse una publicación en Facebook justo como me dijo Sonia o justo como lo hizo Lulen. Seguí el modelo de Lulen y a ella la contactaron 100 personas y a mí solamente una persona y no compro nada. Estoy decepcionada, estoy frustrada. O como otras también, por aquí les pasó, que vinieron y me dijeron Sonia, hice transmisiones en vivo y ¿qué crees? Tenía nada más una persona viendo mis transmisiones. Estoy muy, muy decepcionada porque, pues a lo mejor eso funciona para otras personas, pero para mí no. O como me dijo ayer una de las de mi equipo, me dijo Sonia, estoy muy decepcionada porque estuve prospectando mucho durante el mes y nadie se unió a mi equipo. Solamente estoy un poquito curiosa. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? ¿Alguien ha tirado la toalla porque le ha pasado eso? Bueno, pues esa es la principal razón por la cual las personas se van de nuestro negocio y nos sentimos como, ¿se acuerdan? Y a lo mejor voy a ser un poquito, un poquito cruel, un poquito dura, pero a veces necesitamos escucharlas. Y por eso yo les dije que era entrenamiento avanzado porque yo entiendo que tú estás viendo esta transmisión y tú estás en una etapa en la que quieres llegar a avanzar más en tu negocio, ¿sí? Porque estás viendo un entrenamiento, porque estás viendo este video, ¿verdad que sí? Y se acuerdan ustedes cuando estábamos en el kinder y a lo mejor no nos salía muy bien ese dibujo y te decepcionabas y te ponías a llorar y qué hacía la maestra. Iba y te consolaba. No, no te preocupes, Luisa, mira, esto pasa. Y te daba un abrazo y hasta un beso. Y resulta que ya somos adultos y queremos que pase lo mismo. Sonia, hice mi transmisión, nadie veía mis transmisiones, dejé de hacerlas mejor. Oye, Yesenia, ¿y cuántas transmisiones hiciste? Dos o tres o cinco. Ni siquiera terminaron el reto y están decepcionadas porque creen que eso no funciona. Cuando en realidad lo que pasó fue que se decepcionaron y cayeron en el error de pensar que era más fácil decepcionarse porque en realidad es más difícil continuar. Es más fácil decepcionarte. Es más fácil querer y ponerte en el papel de víctima y querer que todo mundo te apapache. Y querer y correr a contarle a tu esposa, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, a tu patrocinadora, a tu crossline, a quien sea. Y decirle, ¿sabes qué? Esto no funcionó. Ya lo intenté y no funcionó. Esta actitud es la que hace que tu negocio fracase definitivamente. No hay vuelta de hoja. Es lo que está haciendo que tu negocio no prospere, no siga. El estarte comparando tal vez con otras personas que ni siquiera sabes su camino. Y esto va muy de la mano porque, por ejemplo, la ganadora de nuestro reto de video marketing, que ya les voy a decir cuál es, ella se llama Maritoni, y vean lo que esta mujer logró. Dice, logró 15 nuevos inicios en su equipo y sus ventas personales estuvieron excelentes. 15 nuevas personas. Si tú estás empezando tu negocio, si tú estás en una etapa en la que vas iniciando a hacer transmisiones, o a lo mejor no, pero no tienes, no hay que estarnos comparando porque en este momento yo les puedo decir, Maritoni, ella es una mujer que ha hecho todos los concursos que hemos hecho de videos. Ella te trae mucha experiencia y que ella esté logrando 15 inicios en un mes es algo sorprendente. Y que lejos de hacerte sentir mal a ti, que a lo mejor no tuviste tanta gente o estarte comparando con ella o con cualquiera de nuestras ganadoras, a lo mejor te frustra y no te inspira porque tú dices, pues yo no lo logré y te decepcionas y mejor dejas de hacerlo y te vas a llorar abajo de la cama y dices, esto no es para mí, esto funciona para ellas, pero no para mí. Y te frustras ante tus sueños y dejas que todos estos pensamientos negativos te ganen y le ganen a tu visión y le ganen a tu futuro y te impidan ganar dinero y te impidan progresar y te mantengan estancada. ¿Ya viste fulanita? Ella acaba de entrar a este negocio y en seis meses ya logró patrocinar a tantas personas y alcanzó tal rango y yo en cambio sigo aquí sin poder patrocinar a nadie. Dos años y no patrocino a nadie. Y te decepcionas, te frustras y te vas. Cuando tú no sabes, a lo mejor el siguiente mes era cuando ibas a conocer a esa persona que te iba a ayudar a hacer explotar tu negocio, pero te dejaste vencer por este enemigo, enemigo de la decepción. Entonces yo traigo para ti este nuevo concepto que mejor en lugar de sentirte decepcionada, digas y te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Si tú estuviste en el reto de video marketing y no patrocinaste a nadie, no tuviste nuevos clientes, había poca gente viendo tus transmisiones, pregúntate ¿qué puedo aprender? Y conecta y contacta con las muchachas que tuvieron mucho resultado. Ellas van a estar bien abiertas a ayudarte a pasarte sus tips. Entonces investiga, ve qué estuvieron haciendo, sobre qué temas hablaban. A lo mejor sus transmisiones eran muy interesantes y a lo mejor las tuyas todavía no lo eran. Pero estás en el proceso. No te dejes vencer por este enemigo número uno. ¿Qué les pareció este primer concepto? Veo que está por aquí Lalis, Maydeline. Comenten por aquí. ¿Qué le dirías tú a una persona que te diga en este momento, estoy decepcionada porque esto pasó? Bueno, lo que yo te estoy recomendando es que te preguntes ¿qué puedo aprender de esto? De todo, siempre hay cosas que aprender y podemos mejorar y que te enfoques. ¿Te acuerdas de una transmisión, me parece que fue la pasada, que no te enfoques en la perfección, sino que te enfoques en una palabra? ¿Se acuerdan qué palabra era? La palabra era progreso. Una persona te diga que está frustrada, que está decepcionada, tú te vas a enfocar en progreso y aprendizaje. Esa es la parte más importante de cuando tú crees que estás decepcionada, cuando crees que estás frustrada, cuando crees que las cosas no están funcionando como debieran. ¿Qué puedes aprender? Y enfócate en eso y trata de corregirlo a lo siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué les pareció? Adriana dice, nos caímos y se cayeron, pero aquí seguimos, amigas. Es algo que les va a pasar. Son transmisiones en vivo. Y es más, eso hasta a la gente le gusta. O sea, ver ese detalle que hasta te equivocas, pero eres auténtica, eres real y eso es lo que a la gente le gusta. Bueno, ahora vamos, ahora sí, a las ganas. Miren, ya por aquí anda entrando alguien, no sé quién. Al siguiente, al punto número dos. El punto número dos es lo siguiente. Ganadoras del concurso de video marketing. ¿Ok? Pero ahora sí, todas muy inspiradas, ¿sí? Deseándoles, pues, mucho éxito a estas personas. ¿Y qué crees? Cuando tú te alegras por el éxito de otras personas, atraes también el éxito para ti. Y cuando tú te frustras y te pones así en ese estado de energía bajo, pues te estás alejando de ti este éxito que tienen las otras personas. Entonces, vamos a ver. Un abrazo, una felicitación muy especial para Maritoni, quien logró 15 nuevos inicios este mes. A Genoveva Gámez Villarreal. Un abrazo. Genoveva inscribió seis nuevas personas y tuvo varios clientes nuevos. Nelda Garza, sus resultados sorprendentes. Cuatro nuevos socios y 19 clientas. Felicidades, Nelda. Nuestros clientes son muy importantes en cualquier negocio. Gloria Carreto, ocho nuevas clientas y más audiencia en sus transmisiones. Felicidades, Gloria. Maite Sanotelli, una nueva socia y logró una cliente de otro país. Y ella dice, el poder de las redes sociales es sorprendente. Ella está muy sorprendida porque obtuvo un cliente en otro país. Entonces, de verdad, Maite, que sí, las redes sociales son sorprendentes. Y dejen aquí corazones y likes porque sí, todas estas mujeres se lo merecen. Gixxerrix tuvo cuatro nuevas socias y 609 seguidores. De verdad, Gixxer, muchas felicidades porque todos estos seguidores con el tiempo, alguno de ellos, muchos de ellos van a llegar a ser tus nuevos clientes o tus socios. ¿Ok? Norma Edith. Esta chica fue muy constante. Ella dice que logró tres nuevos clientes y una nueva socia. Jessy Cervera, ella dice, estoy conectando con gente que tenía tiempo que no hablaba y mucho más positiva. Y Gladys Natali que dice, me conectaron a mis estados perdidas y otras nuevas. Dice, fue genial. ¿Ok? Recuerden, primer lugar, una hora de coaching para revisar contigo, Maritoni, tu estrategia. Podemos hacer algunos cambios por ahí. ¿Qué podemos hacer para todavía que sea mejor este mes de agosto? Y, segundo lugar, Genoveva, un libro Kindle o Audible de tu preferencia, que yo sé que a ti te encanta escuchar audios. Entonces, creo que tú vas a elegir la opción de Kindle. ¿Ok? Este fue el número dos. Y ahora sí vamos a pasar al número tres, que yo sé que muchas de ustedes están esperando. Y es, ¿cómo puedes llegar a tener un equipo fabuloso? ¿Ok? Y algo que quisiera que se quedara en tu corazón, lo primero que quisiera que se quedara en tu corazón es lo siguiente. Para que tú tengas un equipo fabuloso, ¿sí? Tienes que hacer sentir a tu equipo fabuloso. A ver, repitan todos conmigo. Hago sentir fabuloso a mi equipo. ¿Lo están repitiendo conmigo? A ver, no los escucho. Hago sentir fabuloso a mi equipo. No importa si es la persona que de vez en cuando compra, si es la persona que no está patrocinando cada mes, si es la persona que atiende a los eventos de vez en cuando, no importa. Tu trabajo como líder es inspirarlos y tu trabajo es hacerlos sentir fabulosos. Y este es un concepto nuevo que aprendí de mi coach, Ray Hickton. Ray Hickton, por cierto, te lo recomiendo muchísimo. Si tú hablas inglés, entiendes inglés o simplemente quieres practicar tu inglés con uno de los mejores coaches, yo creo, de network marketing, sigue a Ray Hickton. Él tiene una academia que creen que acaba de formar una academia. Recientemente no tiene, yo creo que ni un mes, que está formando una academia y muchas de las cosas que les estoy compartiendo estas semanas lo he aprendido de él. Entonces, el tema que vi con él recientemente fue precisamente acerca de un desarrollo, administración de equipo. Y es ya avanzado porque es para personas que ya tienen un equipo o que tienes una visión de tener un gran equipo. Una de las primeras cosas que hay que aprender es que a nuestro equipo hay que hacerlo sentir fabuloso. Y este concepto un poquito me vino a mí a cambiar también mi forma de pensar porque yo cometía un errorcito que ahorita les voy a comentar. Y el secreto para que tú hagas sentir fabuloso a tu equipo es tu cultura. La cultura, la cultura que desarrollas en tu equipo. La cultura de mantener a la gente alrededor del fuego. Y aquí les puse una foto del fuego. Tu trabajo como networker, tu trabajo como líder, tu trabajo como persona que inspira es mantener a la gente alrededor del fuego. Y vamos a ver que no se me caiga otra vez mi teléfono. Mantener a mucha gente alrededor del fuego. Y se los puse así bien gráfico para que no se nos olvide. ¿Y qué creen ustedes que representa ese fuego? El fuego eres tú. El fuego es tu convención. El fuego es el siguiente evento. La reunión semanal. El fuego es tu evento regional. El fuego es la convención de tu compañía. Eso es el fuego. Quieres mantener a la gente siempre emocionada. A la gente siempre activa alrededor del fuego. Y es gente que va a estar consumiendo. Es gente que va a estar comprando. Es gente que va a estar asociando. A lo mejor no todos igual. Pero es gente que va a estar alrededor. Y esa es la cultura del equipo. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón. Que se quede bien grabado en tu transmisión. En esa transmisión. Si no se te queda nada de todo lo que hemos platicado. Esta es la parte más importante. Secreto para tener un equipo fabuloso. A sentir fabulosa la gente. Cultura de equipo. Todos alrededor de este fuego. Que ya vimos lo que representa este fuego. Y fíjense ustedes lo siguiente. También. 80% El 80% De las personas De tu equipo De cualquier equipo De cualquier empresa de Network Marketing Son personas Que están felices Ganando cero Cero dólares A lo mejor hasta 500 dólares El 15% De tu organización Va a estar feliz Ganando a lo mejor alrededor De 2 mil dólares Y solamente El 5% Son aquellos Que tienen una visión De ganar más de 25 mil dólares Y el error Que muchas veces Cometemos Sobre todo Los que estamos aquí Que yo entiendo Que somos personas Que estamos En ese 5% Ya sea que estés ganando eso O que tengas Esa visión De ganar eso Más de 20 mil dólares Al mes Tú quieres Que todo tu equipo Desee O que quiera Lo mismo que tú Cuando no es así Lo estamos viendo Claramente El 80% Va a estar feliz De no ganar nada Simplemente Le gusta el ambiente Le gusta la cultura Le gustan los eventos Le gusta el producto Le gusta estar contigo Le gusta estar en tus reuniones Le gusta ir a uno Que otro evento Pero no tiene el deseo Ni tiene la visión De llegar a ser Un 15% O un 5% Que son los que más ganan Y son los que más trabajan Y esto así es Simplemente así es A lo mejor va a llegar El momento En el que va a querer Cambiarse A ese 15% O a ese 5% Pero mientras no lo sea No hay que obligarlos Y este concepto Me quedó muy claro Porque yo era De las que decían Karina ¿Cómo está eso De que Nadie nuevo En tu organización Ni un cliente nuevo Tuviste este mes? ¿Cuántas personas Prospectaste hoy? Karina Y así como que Me dio frustrada Porque Karina no tenía Mi misma visión ¿Y qué ¿Qué estás haciendo con esto? Pues estás haciendo Estás logrando Que la gente se aleje Y se vaya De estar alrededor De ese fuego Y yo creo que podemos Aprender muchísimo Hola Mari Toni De las iglesias Y de los gimnasios Y ese es un ejemplo Que nos puso Rejito Entonces digamos Mari Torres O Clau Que tú Vas a A tu iglesia Cada domingo Y entonces tú vas Y llegas Y te encanta El sermón O como se llame La reunión El evento Y tú estás muy contenta Y vas con tu familia Y te encanta Te encanta el evento Te encanta el sermón Y tú vas cada domingo Y resulta Que cuando vas saliendo Se acerca El pastor a ti Es más Se pone en la puerta Y empieza a hablar contigo Y te dice He notado Que estás viniendo Cada domingo aquí Pues a las reuniones Al evento A la iglesia Al sermón Y me pregunto ¿Por qué no has considerado Volverte un pastor? Y entonces tú te quedas Bueno Pues es que Tengo tres hijos Estoy muy ocupado Tengo un trabajo No sé si realmente Quieras ser un pastor Y entonces Este pastor te dice Pues deberías De considerarlo No sé Realmente Qué opine Dios De que tú no quieras Ser un pastor Y te vas Te vas de la iglesia Y te vas pensando Pero yo no quiero ser un pastor Y vas el siguiente domingo Y otra vez Ocurre lo mismo Y te vuelve a decir El pastor Noté Que no has llenado La solicitud Para volverte pastor ¿Qué ha pasado? Tienes todas las cualidades Tienes todas las aptitudes Y no has llenado Esa solicitud Te repito ¿Qué estará pensando Dios de ti? Que no lo estás haciendo ¿Cuántos domingos Más van a pasar Antes de que tú Dejes de ir a esa iglesia? Pues no creo que a muchos ¿Verdad? No creo que a muchos Les guste Y entonces ¿Qué es lo que está pasando? Pues si Si tú estás presionando Tanto a la gente A que llegue a tener Esa visión Que tú tienes De que llegue A ese rango Al que tú quieres Que llegue De que tenga Esos prospectos Que tú quieres que tenga Pues esta persona Se va a ir Se va a ir Y vas a tener Menos gente Aquí alrededor Del fuego Que vimos que era La cultura del equipo Igual en un gimnasio Hay mucha gente Que va al gimnasio Porque Le encanta el gimnasio No porque realmente Quiera Cacer Super Abdomen plano Y cuerpo Super fitness Atlético Van simplemente Porque les gusta El ambiente Les gusta hacer 10, 15 minutos De ejercicio Les gusta ponerse Sus superlicras Su malteada Su agua Y verse super nice Y ir a relajarse Un rato Escuchar música Platicar ¿Qué pasaría Si el dueño Del gimnasio Se acerca A ti Betty Y te dice Betty Llevas un año En este gimnasio Y pues nada más No veo Que tengas músculo Y no veo Que bajes de peso Sabes que Eres una mala Representante De mi gimnasio Ponte a concursar Ponte la meta De meterte Al concurso Del cuerpo Atlético En 6 meses ¿Qué va a pensar Betty? O sea ¿Qué va a pensar La gente? Se van a ir A otro gimnasio Porque van a decir Ay no El dueño De ese gimnasio Pues como que Está medio loquito O sea no Yo no quiero Estar en ese gimnasio Y los vas a alejar Entonces los dueños De los gimnasios Y las iglesias Están haciendo Un muy buen trabajo Al formar comunidades De gente Que está contenta Ahí Sea que participen Al 100% De todas las actividades O no Y nosotros Como networkers Estamos Haciendo sentir mal A la gente Muchas veces No todos ¿Ok? Por eso les decía Que Pues es algo Que yo estaba También cometiendo No puedes Le puedes enseñar A la gente A triunfar Pero no le puedes Enseñar a la gente A querer Triunfar La puedes inspirar Va a llegar El momento En el que Susy Te va a ver a ti Que estás prospectando Que estás haciendo Tus 20 llamadas Que estás Patrocinando gente Que estás haciendo Tus transmisiones En vivo Y va a llegar El momento En que Susy Te va a decir Pues Quiero hacer lo mismo Que tú estás haciendo Enseñame ¿Sí? Porque deseo Tener un ingreso Como el que tú Estás teniendo O deseo atraer Personas como tú Va a llegar el momento En que Susy Va a querer hacerlo Porque tú La estás inspirando No porque tú La estás regañando Ni porque tú La estás tratando De presionar A que logra A que logre Que haga cosas Que ella no quiere Hacer todavía Le puedes Hablar sobre tu visión Pero no le puedes No le puedes obligar A lo mejor Va a llegar el momento Pero como quiera Recuerda Que el 80% Y esto a mí Me liberó Y me abrió Mucho el panorama El 80% De tu organización Va a estar feliz Ganando muy poquito O incluso ganando nada Porque le va a gustar La comunidad Le va a gustar El ambiente Le va a gustar Y como quiera Forman parte De el volumen De compra Y como quiera Te van a dar a ganar ¿Sí? Como quiera El dueño De un gimnasio Piensa como quiera Está pagando Su membresía Y el pastor De una iglesia Sabe que son Miembros de su comunidad Y están felices Y los hacen sentir felices Entonces Este es el concepto Que tenía para ustedes De cómo formar Un equipo fabuloso Cómo las iglesias Y los games Están haciendo Un muy buen trabajo El factor Del 80% 15% 5% Que no puedes Enseñarle a la gente A tener un deseo Le puedes enseñar A triunfar Pero no a que Quiera Y desee Llegar a formar Parte de este 5% A lo mejor No es su visión No se lo puedes No se lo puedes No la puedes obligar A que lo haga Entonces ¿Qué les parecieron Estos conceptos Amigos Amigas Y ya para terminar Esta transmisión Vamos a dejarles Una parea Que les parece Una pequeña tarea ¿Sí? ¿A quién le gusta La tarea? ¿A quién le gusta Hacer tareas? Además está bien fácil Esta tarea ¿Ok? Si tú tienes Ya un equipo ¿Ok? La tarea es la siguiente Manda Un mensaje Que ya sea que Ya sea que hagas una llamada O mandes un mensaje O mandes un audio Conecta con las personas De tu equipo Al menos con 10 De tu equipo 10 diarias 5 diarias ¿Sí? Bueno la tarea de hoy Es que conectes Con al menos 10 de ellas Y simplemente Las saludes Y les digas Adriana ¿Cómo estás? Solamente te quería saludar Espero que esté todo bien En tu casa Tu familia Tus hijos Quería que supieras Que estoy aquí Para apoyarte Si tienes alguna duda O si en algún momento Deseas No sé Hacer una reunión casera O puedo apoyarte Un poquito más En tu negocio O si deseas Un poquito de inspiración O lo Lo que sea que tú Le quieras decir A Adriana Pero Haciéndola sentir ¿Cómo? ¿Cómo quedamos? ¿Qué palabra les dije? Carlos Saludos Carlos Hasta Brasil Brasil en la casa ¿Desde dónde más Están viendo Esta transmisión? Casi no estuve Volteando Porque es que luego Saben una cosa Que como que me desconcentro Y se me iba la onda Y entonces no volteo A ver los mensajes Pero ahorita que yo Estoy más relajada Ya estoy leyéndolos Fabuloso Exactamente Haciendo sentir A la gente Fabulosa Y tú estás Progresando ¿Ok? Veo que por ahí anda Erenia Desde Chicago Casi Dina Desde Tabasco Cecilia Dice fabulosa Exactamente Hacer sentir A la gente Fabulosa Teresa Desde Utah ¿Ok? Casi dice Hola Hola Casi Edgar Saludos hasta Miami ¿Ok? Entonces la tarea A ver cuál es la tarea Que les dejé Conectar con el menos Diez personas De tu equipo Mandarles algún tipo De mensaje Sea que hayan Patrocinado O no Sea que hayan Vendido O no Sea que estén Tengan la visión ¿Ok? Y que pues Toleren O soporten El hecho De que tú Les digas Ey 20 mensajes Diarios 50 mensajes Diarios 30 personas Diarias ¿Cuántas personas Están viendo Tu presentación De negocio Esas personas Son las que Tienen más visión Y yo creo Que son las Que están aquí Por eso Les estoy dejando Esta tarea Porque sé Que muchos De ustedes La van a hacer Y si la haces Fíjate Vamos a poner Un premio Para que sea Lo más interesante ¿No? Fíjense Estoy agarrando Esto Esto no debería Estarlo agarrando Para hacer Más interesante Esta tarea Hace algunos Meses Me parece Que fue hace Un par de meses Asistí a un Entrenamiento De Eric Worre Y Precisamente Fue acerca De desarrollo De equipo Y era Entrenamiento Para personas Que desean Volverse millonarias En network marketing Incluso entrevistó A algunos millonarios Y muchos de ellos Compartieron sus secretos Lo que están haciendo Últimamente Para tener mucho éxito En sus negocios Entonces Yo tengo Unas notas Que solamente Compartí Con los miembros De una academia Que yo tengo Aparte En donde Brindamos Apoyo Y soporte Y es un grupo De emprendedoras Emprendedores En donde Manejamos temas Relacionados Mucho Mucho Relacionados Con redes sociales Como triunfar En facebook Mentalidad Organización Y hay una sección Que se llama Eventos millonarios Y yo ahí Comparto mis notas De los eventos A los que asisto Entonces Entonces esas notas Se las voy a pasar A todas las personas Que dejen aquí La palabra Victoria ¿Qué les parece? Dejan aquí Deja aquí La palabra Victoria Cuando tú Hayas terminado De mandar Mensajes Si tú A lo mejor Me vas a decir Oye Sonia Pero Yo no tengo todavía 10 personas Sin mi equipo Nada más tengo 5 Bueno A esas 5 personas O yo nada más Tengo 2 Bueno A esas 2 personas O a la cantidad De gente Que tú tengas En tu equipo Mándales un mensaje Te digo Al menos 10 Y haz Sentir fabulosas A estas personas Y como premio Te voy a pasar A ti Esas notas También De este evento De Eric Worre Que estuvo Muy muy bueno Si tú lo viste Por ahí Dile a alguien Que puso Que si estuvo En este evento Bueno Para que repases Estas notas Yo sé que te van a gustar Y bueno Espero que te haya sido De mucho valor Este entrenamiento Que haya sido Bien invertido Estos minutos Que estuviste aquí Conmigo Y pues ahora A seguir trabajando Por nuestros sueños Y recuerda Que yo creo Realmente Que tú puedes ser Hacer Y tener Todos tus sueños Todo absolutamente Lo puedes lograr Y si es la primera vez Que me estás viendo Deja la palabra Nuevo Nueva Porque quiero conectar Contigo Y recuerda Que tengo un blog Donde puedes seguirme www.sonarodriguezblog.com Nos vemos En el siguiente video Chao